Este programa es auspiciado por Dipaola Viajes y Turismo www.dipaolaviajes.com Comenzamos otro capítulo de Viajares Salud y seguimos en el Caribe, en la isla de Aruba Para mostrarte todo lo que tiene este maravilloso lugar Vamos a hablarte un poco de la noche Vamos a seguir vinculados a actividades náuticas Pero también vamos a introducirnos en lo que es un lugar especial de cuidados de animales Aruba tiene muchísimas cosas para ofrecerte Y esperemos poder contártelas de la mejor manera en este capítulo de Viajares Salud Donde además te damos la posibilidad de seguir participando del concurso Ingresando en el sitio de internet viajarsalud.com.ar Vas a encontrar publicados todos los premios por los que vas a poder participar Viajares Salud comienza de esta manera Ubicada al sur del mar Cariberes Salud comienza de esta manera A unos 25 kilómetros de la costa de Venezuela se encuentra Aruba Una pequeña isla autónoma perteneciente al Reino de los Países Bajos De 30 kilómetros de extensión por 9 de ancho en su punto más amplio ¿Cómo se puede llegar? Por aire a su aeropuerto internacional Reina Beatrix O por mar a través del puerto a donde llegan miles de pasajeros de cruceros todas las semanas Los argentinos no necesitan visa para ingresar, solo el pasaporte vigente Y no se preocupen que aunque los idiomas oficiales sean el holandés y el papiamento, su lengua nativa Los habitantes manejan con perfecta fluidez el castellano Y ya en horas muy tempranas, ya con la salida del sol Estos cruceros están aquí y la gente va a hacer recorridos Y a esta hora de la tarde están regresando Después de haber recorrido distintos lugares de la isla Y seguir por supuesto con el destino de su crucero Conocida como la Isla Feliz Aruba es uno de los destinos más exclusivos del Caribe Con playas vírgenes, aguas color turquesa y la promesa de días cálidos y soleados Nos augura descanso y disfrute asegurado En la zona hotelera, el maravilloso entorno permite la navegación en catamaranes de lujo Paseos en velero al atardecer, motos de agua, kayaks y hasta viajes en submarino Aruba es conocida como la capital del Caribe de buceo de naufragio Vibrantes arrecifes de coral y vestigios de naufragios sumergidos Hipnotizan abusos y nadadores con el deslumbrante desfile de la vida marina Y en un lugar tan identificado con el sol, con la arena, con la playa Nos encontramos con la posibilidad de conocer algo totalmente distinto Vinculado al cuidado de animales Y que quiero que lo compartamos juntos también en este capítulo de Viajar en Salud Seguimos mostrándote cómo disfrutar de esta maravillosa isla de Aruba en el Caribe Y otra de las variantes que tenés para disfrutar tiene que ver a partir de esto que queremos mostrarte ahora Que es Phillip Animal Garden, que es el jardín de animales de Phillip Sí, correcto, ya, no es una idea que nunca ocurrió Es, ya, como digo siempre, que este escogió a mí Uno teniendo amor para el animal, uno no puede decir no Cuando hay un animal enfermo o algo lo pasa Y entonces sí, poco a poco, un animal, yo dando un animal más, yo dando un animal más Y ya, si veo ahora atrás cuántos animales tengo, tengo mucho Esto no es un zoológico, sino es un lugar de cuidado de animales, ¿no? Correcto, sí, yo estoy rescatando animales por lo menos 15 años Pero por los últimos 5 años nomás estoy abierto para el público Por los primeros 10 años privado, pero ya poco a poco, gente quiere entrar, quieren entrar Yo tuve seguridad aquí diciendo, no, no, no Y entonces ya, decidí abrir poco a poco para que la gente también puedan ver Y eso también nos ayuda a seguir para adelante porque no conseguimos subsidio, nada Entonces, todo es nuestro propio costo Bueno, ¿cuáles son los animales que hay acá? Uno cuando entra ve burritos, ve también caballos Bueno, un poco de todo, contarle a la gente lo que hay Bueno, hay todo variedades, lo que tenemos mucho aquí son animales del amazónico Por el motivo que muchos animales son animales que fueron importados ilegalmente a la isla Pero también tenemos animales común o animales que fueron de zoológicos Zoológicos se erraron por culpa de finanzas Muchas veces cuando conseguimos un animal no estamos preparados Porque uno nunca no sabe qué va a conseguir Uno puede estar, como digo, tomando un café, te sale una llamada Y entonces, ay, mi madre, ¿en qué me metí? Otra de las cosas que se puede hacer a partir de venir aquí al Jardín de Animales Es recorrer la isla a través de una de las opciones que tenés con vehículos que es el Jeep, ¿no? Correcto, sí Como estamos ubicados en el parte norte de la isla Siempre, primero que comencé yo con el Jeep Yo veo muchos turistas pasar aquí en Jeep Y andan preguntando, preguntando ¿Cómo llegamos para allí? ¿Cómo llegamos para allá? Y poco a poco compré un Jeep, que era el Jeep mío Entonces hace Batur, hace Batur con los turistas Y poco a poco ya la compañía ha aumentado Y así nosotros también traemos el fondo para seguir rehabilitando y rescatando animales aquí Así que bueno, agradecido a nosotros por habernos permitido también formar parte de la experiencia Porque esto es vivir una experiencia Aruba tiene mucho que ofrecer Y tenemos muchas actividades para ofrecer a uno que quiere venir para Aruba Bueno, muchas gracias Y bueno, la gente ya sabe, se tiene que comunicar contigo a través de la página Y a venir a disfrutar de Aruba Oye, gracias Y bueno, la gente ya sabe, se tiene que comunicar contigo a través de la página Puerto Madryn te espera En Bistro de Mar, disfruta de la mejor comida Para que disfrutes de nuestras especialidades en pescados y mariscos En Puerto Madryn, más de 50 años liderando la gastronomía patagónica Te esperamos en Cantina Náutico para que disfrutes los mejores pescados y mariscos de nuestra zona En vacaciones de invierno, no te podés perder esta experiencia Parque temático y religioso del Laberinto de las Toninas El laberinto más grande de la Argentina a unas cuadras del mar Calles 16 y 7 Perdete y divertite en el Parque Temático y Religioso del Laberinto de las Toninas Santa María Catamarca te espera Viví momentos inolvidables Disfrutá sus paseos Su excelencia en gastronomía Sus opciones de descanso en un ámbito confortable Santa María Catamarca te espera Para vivir su magia los 365 días del año Gestión Juan Pablo Sánchez Municipalidad de Santa María Catamarca Di Paola Viajes y Turismo www.dipaolaviajes.com Y nos encontramos disfrutando de todo lo que ofrece esta isla de Aruba Y en este caso el cierre del carnaval Un día muy especial después de comenzar a principio de año Y ya en esta fecha hoy cerrando todo lo que tiene que ver con el carnaval Y te lo queremos mostrar aquí en Viajar Es Salud Febrero es época de carnaval y Aruba no es la excepción Es la fiesta más importante del año Podrán divertirse bailando al ritmo de la música caribeña Mientras pasa el desfile de carrozas decoradas y sus habitantes bellamente disfrazados Aruba Aloe es una empresa familiar líder mundial De la producción del mejor aloe Los productos van desde geles de ducha, protectores solares, lociones corporales y bálsamo labial Bienvenidos a la fábrica de Aruba Aloe Como pueden observar detrás mío es nuestra plantación Esta plantación es parte de la plantación original de los años 1890 Después de los años 60 la gente comenzó a usar más productos sintéticos O sea que nos comenzamos a enfocar en otras cosas Nos enfocamos en la gel cristalina que está en el medio Que es con lo que hacemos nuestro cosmético hasta el día de hoy Tiene diferentes tamaños y diferentes formas Por eso no hay una máquina especial para cortarla O sea que el corte se hace manualmente Hay personas que lo cortan en pedazos y se lo tragan ¿Para qué? Porque tiene la característica de calmar la gastritis El ácido estomacal Hay hasta personas que dicen que previene los tumores cancerosos en el estómago A la hora de la cena podrán experimentar el sabor de la auténtica gastronomía arubiana O bien deleitarse con cocinas étnicas e internacionales preparadas por talentosos chefs Y seguimos contándote cómo se disfruta la isla de Urba Y cómo también se disfruta de la comida típica Y para eso tenemos que estar en Orangestad en un lugar como Coco Plum Con Yelixi y con Roberto, ¿no? Contanos un poquito cuánto tiempo has estado Con el restaurante tenemos un año y unos días ¿Cómo es que llegaron aquí, no? Bueno, nosotros llegamos aquí de Venezuela por un conocido Que nos comentó sobre el restaurante Vinimos a verlo, nos pareció bien agradable Estaba en venta, decidimos tomarlo Donde además viene un tren, ¿no es cierto? Hermoso, tiene... ¿qué? Dos años Dos años Como dos años Sí, este... es para mostrar el tren, para darle vida a la calle Y tienen también bebidas especiales que a lo mejor uno no la encuentra en todos lados, ¿no? Sí, bueno, la diferencia de nosotros bebida es los smoothie Que hacemos batidos de fruta fresca Lo hacemos en todas las versiones Y como lo desees Gracias a los dos, ¿eh? Bueno, agradecidísimas por la oportunidad Y nada, esperar aquí con las puertas abiertas a toda esa gente Pues a Latinoamérica, sobre todo Bueno, gracias a ustedes Saludos Y algo que nos llamó mucho la atención aquí en la isla Vimos que abrían la canilla, se servían Y que se tomaba el agua Entonces, uno se preocupó Dije, ¿esto está bien? ¿Tomar el agua de la canilla? Y me dijeron, sí El agua de acá se toma y es saludable Así que fuimos a averiguar A ver si estos están así Y nos encontramos con esto Y estamos hablando con alguien que entiende mucho del tema Que es Carlos Tapia Que, entre otras cosas, por ejemplo Nos va a hablar de lo que es la energía sustentable Y entre eso está, por supuesto La generación de energía eléctrica Y el agua potable también, ¿no? ¿Cómo te va? Hola, Horacio Gracias Sí, seguro que sí Aruba en los últimos años Al lado de tener bonitas, lindas playas Y turismo muy de nivel alto También se ha empeñado a producir Y generar corriente y agua De manera más sostenible Y también, claro, garantizando siempre una calidad alta ¿Es cierto que el agua que yo tomo a la canilla está bien? Sí, seguro que sí Aruba no tiene el privilegio de tener fuentes naturales ¿Y el agua dónde la sacan? La sacamos entonces del mar que tenemos Se colecta el agua del mar Después pasa por ciertos membranes Entonces para filtrarlo Y después sigue el proceso Que prácticamente es el proceso de salinización Y tenemos todos los requisitos Y hasta la tomamos así partes Y la mandamos hacia el laboratorio internacional Para que cumpla con todos los requisitos ¿Hay que apagar la luz acá porque hay problemas con la energía eléctrica? No, es muy confiable La manera como la producimos Que es una manera sostenible Tenemos un parque eólico Que prácticamente resulta en 17-18% del mix Como esos molinos gigantes Exactamente Pero también tenemos parques así solar Bueno, excelente la explicación Y la verdad que ahora sí nos quedamos conformes Porque no podíamos comprender Que abríamos la canilla Y el agua que tomábamos es potable No pasa eso en todos lados No, correcto Pero para nosotros es normal Desde que yo nací Eso siempre ha sido así Y va a ser así Bienvenido a C, muchas gracias Gracias a usted ¿Por qué decimos que viajar es salud? Porque hay que romper los hábitos naturales Los que habitualmente tenemos Y una de las maneras Es aprovechar esta oportunidad De estar en este lugar maravilloso Para tener un desayuno junto al mar En la playa Queremos hablar con los que están realmente viviendo También la experiencia Los que están aquí en la playa O caminando Como este señor que viene acá caminando Que nos llama la atención Vamos a hablar Perdón, señor Un momento, por favor Queremos contarles Somos de Argentina Programa de televisión Viajar de salud De turismo Y le queremos contarle a la gente Cómo se vive la experiencia ¿Y por qué está vestido así? Ah, bueno La razón es porque No estoy turisteando Estoy trabajando Ah, usted está trabajando Usted, de acá entonces Eso es correcto Contémosle a la gente ¿Qué tiene Uruguay de bueno Para que la gente venga? Bueno, principalmente Eso no hace falta decirlo Lo tienes aquí al frente Lo tienes allá atrás Tenemos unas playas hermosísimas Del otro lado de la isla Hay pues actividades deportivas Como el windsurf El kitesurf Nos están preguntando La gente se comunica Y Horacio, muy lindo Aruba Pero no me estás diciendo Cómo hago para ir a Aruba Comunicarse con nosotros Nosotros somos Aruba Trip Armamos lo que llaman Los paquetes, ¿no? Tenemos hoteles Tenemos casas Tenemos apartamentos Y trabajamos a diferentes presupuestos Y a invitar a todos aquellos Que quieran venir A la isla de Aruba Que pueden contactarnos Javier, gracias Y te dejo seguir trabajando Saludos a toda esa linda Gente bella de Argentina Acá los esperamos Santa María, Catamarca Te espera Viví momentos inolvidables Disfrutá sus paseos Su excelencia en gastronomía Sus opciones de descanso En un ámbito confortable Santa María, Catamarca Te espera Para vivir su magia Y a los 365 días del año Gestión Juan Pablo Sánchez Municipalidad de Santa María Catamarca Siempre junto a Colón Entre Ríos La costa es El verano Que nunca ha perdido La costa está Esperándote San Revolte San Revolte Es tu elección San Revolte Es para vos Donde quiera que vayas San Remo Tele Dipaola Viajes y Turismo www.dipaolaviajes.com En la noche la acción nunca se detiene Casinos, discos, espectáculos musicales Rutas por los bares, barcos de fiesta O simplemente una copa tranquila Estarán listos para recibirlos Bueno, este cartel que está acá El que vemos Emblemático Aquí en la zona de Palm Beach Todo el mundo se viene a sacar foto Vamos a ver si nosotros también Bueno, nos encontramos con argentinos Aquí en Aruba Bueno, a ver ¿Por qué vino en Aruba? Bueno, uno quiere seguir conociendo Y creo que era una buena opción Y bueno, acá estamos Disfrutando de este hermoso lugar ¿Y qué es lo que más te gusta de Aruba? La playa La tranquilidad Todo muy bueno Mucho orden Mucho sol Mucho sol, mucho respeto Todo muy limpio ¿Y la comida? ¿Qué podemos decir de la comida? Bueno, yo vine a comer marisco Pescado Me encanta Fresco, ¿no? Fresco Muy fresco Muy rico Muy bien hecho Hay que hacer cola acá para sacar foto Sí, hay que sacar Pero bueno, te vamos a hacer nosotros Te vamos a cobrar eso Sí, pero bueno ¿Qué vas a hacer? De algo hay que vivir Vamos a sacar una foto Vamos a sacar una foto Salimos a caminar las calles en Palm Beach Para ver cómo se vive la noche aquí en Aruba Escuchamos música Seguime JUano ¿Qué vas a hacer? Tu studies Estas Y Le C Pues Es T Muyrafel Bueno, parece que además de música hay muy buena comida, así que vamos a ver qué nos encontramos. Teníamos que hablar con el especialista, con el responsable de la comida que tenemos acá. Hay un pan que utilizan ustedes, que es característico de aquí a Aruba. Le queremos preguntar a Raymond, que es justamente el encargado de la cocina, que nos explique primero cómo está hecho el pan. Bueno, el pan es una receta de la corporación que lo hacemos en un panadero local de Aruba. Lo hacemos, lo recibimos todo el día fresco. Y da un pan, tú lo comes, está genial. Y si nos vamos al otro lado, ya vamos a encontrar con algo más liviano, que es como una ensalada, ¿no? Correcto, la ensalada es para que quieran comer más liviano. Tiene un dresada que lo hacemos en casa. Está de limón, vinagre y un par de condimentos más. El lechuga es arrugla, naranja, tiene pican, cebolla, granberry, pollo. Muy delicioso, muy delicioso. Bien vendido aquí en Aruba. Uno queda muy satisfecho, pero después de eso hay que comer algo dulce también. El postre, tienen que comer el postre. Tenemos un nuevo postre, celorio cheesecake. Muy, muy, muy delicioso. Bien vendido, le encantan a todas las mujeres. Para aquellos que quieren irse a dormir más tarde, ¿dónde tienen que venir? Bueno, tienen que venir a Hardtruck, a Café y a Aruba porque tenemos banda en vivo todos los días. Comienza a las nueve y media hasta las once y media. A veces dura un poquito más los fines de semana, pero muy bien ambiente, la banda está bien, las bebidas también. Y la comida está muy bien. La comida está bien. Entonces comes, vas afuera, disfruta tu música, bebidas. Es un lugar completo. Muchas gracias, Raymond. Gracias a usted. Gracias. 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 Bueno, recién nos hicieron una recomendación, que no nos perdamos algo que hay acá enfrente. Así que nosotros nos vamos a cruzar, vamos a entrar y vamos a ver qué es, porque parece que es imperdible. Y una buena manera de disfrutar la noche aquí en Aruba también es escuchando muy buena música y con una sorpresa que es el tributo a Frank Sinatra, a Fred John. Cuando uno lo escucha, parece que estuviésemos reviviendo al gran Frank Sinatra, ¿no? Este estilo de Sinatra es mi pasión y por eso yo hago espectáculos con más pasión que nunca, yo creo. Son mucha gente de Latinoamérica que gusta la música de Frank Sinatra. Entonces en mi espectáculo hay gente en mi show de Argentina, de Brasil, de Chile, de Colombia, de Venezuela. ¿Por qué Frank Sinatra? Poco a poco aprendí estas canciones y estas canciones estaban bien para mi voz y me gustó. Entonces me canto más y más estas canciones de Frank Sinatra. Impecable, muchas gracias. Aruba Sinatra en Google y muchas gracias. Con mucho amor. Aruba Sinatra en Google y muchas gracias. Llegamos al cierre de otro capítulo de Viajares Salud esperando que realmente lo hayas disfrutado y que estés planificando tu próximo viaje que tan importante es para tu salud. Te damos la posibilidad de seguir participando del concurso ingresando en el sitio de internet viajarsalud.com.ar Vas a encontrar publicados todos los premios que tenemos para vos. Viajar es salud. Tu viaje a la vida. A la vida. A la vida. No, a la vida. A la vida. A la vida. A la vida. Gracias.